¡Hola! ¡Locura! Así describiría este catalizador. O sea, este catalizador es de esos catalizadores que por fin terminan de hacer el arma exótica, como debería ser. Hay muchas armas que aún no son exóticas. O sea, tienen lo amarillito, ¿sabes? Pone exótico ahí al lado, pero no lo son. No lo son. Tú lo sabes, yo lo sé. Esta era una de ellas. Con el catalizador cambia la cosa. Cambia mucho. Te conviertes en un pinche tanque, ese escudo dura que te caga, se regenera súper rápido, te recarga la pinche munición casi al completo. Cuando te... Vamos a pasar por todo eso. Voy a explicarles cómo se obtiene el arma, el catalizador y bueno, todo lo que necesitáis saber. La vais a ver en Gambito, la vais a ver en PvE, lo vais a ver en PvP. Va. La buena review. Así que vamos allá. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost. Y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas, 5 de 5. Ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro. Hay paquetes de descuento, por cierto. Y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar. Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión. Lo que más te interesa. Vamos allá con el vídeo sobre por qué es tan genial el catalizador de heredero natural o heredero aparente en español latino creo que es. De todos modos, es impresionante. O sea, es realmente lo que necesitaba el arma para considerarse exótica. ¿Vale? Para empezar, hablemos sobre cómo se obtiene este arma si es que aún la tenéis súper rápidamente. Para empezar la aventura tenéis que hablar con Zabala para luego hablar con Eva Levante. Y ella os dará una pequeña aventura que os pide obtener 100 laureles. Una vez hayáis terminado ese paso, tenéis que regresar a ella para comprar una tarjeta de aspirante contendiente. ¿Vale? Y entonces os ofrecerán la aventura exótica para heredero natural. Luego, los pasos son obtener 50 laureles. El segundo paso es derrotar a 100 combatientes con ametralladora. En la lista diaria, ¿vale? Es decir, la que esté centrada. A veces es saltos, gambito o crisol. Eso lo podéis mirar arriba en la izquierda en el apartado. Bueno, en la pequeña pestañita esa que parpadea y os dice cuál es el modo diario. Para el catalizador lo primero que tenéis que hacer es entregar medallas. Os recomiendo entregar las más cutres que tengáis y no acumularlas, ¿vale? Porque la propia aventura os pedirá otras 50 medallas. Bueno, 50 puntos en medallas. Así que entregar las pocas que tengáis cuando hayáis completado heredero natural y ya tengáis el exótico. Os darán la aventura del catalizador. Y ahí sí tendréis que empezar a farmear medallas. Lo más recomendado para mí es que farmeéis las que os dan de platino, ¿vale? Porque cuentan por 15, ¿vale? Estas tarjetas de platino cuestan 200 laureles. Pero os recompensan con 15. A diferencia de las que cuestan 100. Y os recompensa con una de oro que son 5 puntos, ¿vale? Así que os recomiendo farmear las de platino a full, ¿vale? Y es que la verdad se hace muy rápido. Porque cada una es 15. Así que en 3 o 4 junto con otras medallas que vais farmeando haciendo asaltos o el modo que sea. Pues ya lo tenéis hecho. Luego, por otra parte, tenéis que obtener espíritu competitivo, ¿vale? Jugando en la lista de juego diaria. No es nada complicado, ¿vale? Como os digo, puede ser crisol, asalto o gambito. Tenéis que comprobarlo. Pero la verdad es muy sencillo ese último paso. Y ahí ya tendréis el arma con el catalizador. Y ahora, ¿cómo obtener el catalizador mejorado? Es decir, ¿cómo completarlo? Porque os pide 700 bajas con el arma. Pues el mejor lugar que he encontrado es en el trono despedazado. Ahora, sé que algunos no tenéis el DLC, ¿vale? En algunas ocasiones, pues, os doy trucos para utilizar otra serie de modificadores. En este, pues, los que os puedo recomendar son, lógicamente, todos los modificadores para obtener más munición de ametralladoras. Obtenerla más a menudo y poder llevar más munición. ¿Vale? Un par de cada uno de esos modificadores para poder tener munición de sobra. Y luego, en este lugar, como veis, es que es impresionantemente rápido. Lo rápido que podéis hacerlo. Es una locura. Pero, si no estáis en este lugar, os recomiendo, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que farmear, como laureles y medallas. Podéis aprovechar e ir a los mismos asaltos o farmear medallas. Ir haciéndolo, pues, con la ametralladora, ¿vale? Otro buen lugar, quizás, es Gambito. Porque sabes que la munición va a salir y nadie te la va a quitar. Y puedes cogerla y farmear ahí. Pero, la verdad, lo importante es tener en cuenta la cantidad de munición que tienes. Entonces, incluso los campos de batalla donde aparecen cajas de munición, los puedes llegar a utilizar. Un buen consejo, quizás, sería los sectores perdidos. Si se te dan bien, hay algunos que se pueden limpiar muy fácil. Incluyen muchos enemigos muy fáciles de matar. Y ahí ya, pues, es un poco jugar vosotros con las zonas que prefiráis. Preferiblemente, si tenéis el DLC de los renegados, esta es definitivamente la que más os recomiendo. Y bueno, una vez tengáis las 300 bajas, he aquí el catalizador, que es impresionante. Y os explico por qué. Para empezar, lógicamente, tenemos la ventaja armadura de coloso. Que hace que si estás con la salud al máximo, cargar el arma te protege con un escudo de arco. Y luego lanza apostas pesado, que hace que puedas pulsar el click derecho para cargar el arma. Y el arma solo se puede cargar cuando está totalmente... O sea, disparar cuando está totalmente cargada. Bueno, todos modos, o sea, impresionante, impresionante. Porque el catalizador aumenta la durabilidad del escudo, no sabéis hasta qué punto. O sea, básicamente es casi ilimitado. Porque además, y lo estaréis viendo de fondo en gameplay, una vez te quitan el escudo, o bueno, te quitan vida en el escudo, nada más tienes que esperar apenas 2 o 3 segundos y se te regenera. O sea, que básicamente eres un tanque. ¿Vale? Es muy difícil que te lleguen a tumbar el escudo. Y si os lo llegan a romper, eso hace que se recargue parcialmente el cargador. Y se recarga considerablemente. En varias de las ocasiones que estaréis viendo de ejemplo, de fondo en vídeo, veréis que justo me quedan apenas 4 o 5 balas, menos incluso, y recarga prácticamente más de la mitad del cargador. O sea, es una locura. Ahora, también la he probado en PvP Crisol, en Gambito, contra otros jugadores, y de nuevo, es una locura. La ventaja funciona igual, ¿vale? El escudo como es más resistente y dura más, pues le puede sacar más provecho a eso. Así que es un arma que ahora consideraría más importante tener en cuenta a la hora de competir en Crisol. ¿Vale? Creo que igual empezáis a verla más a menudo, si la gente se acostumbra al catalizador, que la verdad es que es una maravilla, como os digo. Seguramente se aproveche más en PvP, que en PvP ya he visto muchísimas pruebas, comparaciones de este exótico y otros a la hora de causar DPS, y la verdad que se está convirtiendo en otro favorito a la hora de causar a Doña Jefes, y bueno, un exótico en PvE en general. La verdad es que está genial. Si lo habéis probado, dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero ahora de fondo os habré puesto algunos ejemplos de bajas en Crisol y en Gambito, y como veréis, el exótico no tiene problemas para tumbar a los enemigos, apenas 2 o 3 disparos y lo tienes, así que tampoco tienes que gastar munición. Es muy preciso, tiene mucho alcance y el escudo, que ahora dura más gracias al catalizador y hace que recargue parcialmente el cargador, si se destruye, pues básicamente hace que esté mucho más chetado y sea algo más a tener en cuenta en Crisol PvP, en mi opinión. En PvP quizás, pues mira, hay muchos otros que pueden destacar, este en mi opinión está subiendo rangos con este catalizador, no sé qué tanto impactará durante la próxima semana cuando la gente empiece a obtenerlo, pero bueno, creo que empieza a merecer más la pena en PvP también, sobre todo en PvE, ¿vale? Como os digo, en PvE definitivamente merece la pena, os lo recomiendo muchísimo. Punto importante, os confirmo que el diseño este triunfante no se puede comprar con polvo brillante, ¿vale? Solo se puede comprar con dinero y cuesta 700 de plata, que vienen a ser como 7 dólares. Os comenté el otro día que hay muchos ítems que se pueden comprar con polvo, la mayoría, pero este en particular es uno de los exclusivos, lo podéis confirmar en Today in Destiny, la web que se dedica a checar esas cosas, ¿no? Hay algunos que son solo fijados en plata, solo se pueden comprar con plata, la mayoría con polvo, pero bueno, para que lo sepáis en caso de que lo estéis esperando ahí, si lo queréis mucho, pues que no se os escape antes de que termine el evento. Pero dicho eso, mis panas, esa es mi review del arma, y una pequeña guía para obtenerla junto con el catalizador. Decidme a vosotros qué os parece, a mí la verdad me ha sorprendido muchísimo, y eso me parece una locura este catalizador, sobre todo en PvE, o sea, es que ya la habéis visto, o sea, es que es impresionante, e incluso en PvP la verdad me la estoy poniendo, bueno, la verdad que no me la voy a quitar, o sea, a menos que me raye con este arma y lo dudo, porque es que se nota genial, se siente genial disparar con ella, creo que no me la voy a quitar ni en PvE ni en PvP. O sea, en PvE voy a continuar con ella bastante, para ver qué tan distinto es el DPS, creo que la verdad merece muchísimo más la pena, ya veremos si es capaz de quitarle el puesto a xenófago o a otra. Es que xenófago ya veis que la uso mucho, no solo por xenófago, ¿vale? Porque él lo peta, sino porque el modificador del estratega, que me permite generar células. Pero bueno, ese es un tema aparte, como os digo, está genial, es impresionante, pero quiero saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios, así que hacedmelo saber. Fin, guardianes, bendiciones, preparados para el vídeo de Master de Chur, que llegan unas horas, así que muy atentos, suscribíos si no lo estáis y activad las notificaciones para no perderoslo, pasaos por el canal también a las 7 de la tarde de España, 12 de media en México, porque es que ya os digo que incluso con las notificaciones, YouTube va horrible, así que os agradezco muchísimo todo ese apoyo que estáis dando. Lo sé, ¿vale? Y si aún no lo has dado, sé que lo vas a dar, así que gracias en adelantado, tío, sois unos cracks. Bendiciones, que tengáis un buen día, nos vemos en el vídeo de luego. Hoy, dirá a tu madre que la quieres. Adiós. Adiós.